Es tan festivo el derroche de luz en mi cielo entero que en Venezuela las noches son cascadas de luceros. Es tan festivo el derroche de luz en mi cielo entero que en Venezuela las noches son cascadas de luceros. Son cascadas de luceros las noches venezolanas, la luna y sal y seufana por los celestes enteros. Por danos en toqueteros en Ciudad Mar y Sabana son cascadas de luceros las noches venezolanas, la luna y sal y seufana por los celestes enteros. Por danos en toqueteros en Ciudad Mar y Sabana. El brillar de mil doncellas en la noche soberana son pinceladas de estrellas en Ciudad Mar y Sabana. El brillar de mil doncellas en la noche soberana son pinceladas de estrellas en Ciudad Mar y Sabana. Son cascadas de luceros las noches venezolanas, la luna y sal y seufana por los celestes enteros. Por danos en toqueteros en Ciudad Mar y Sabana son cascadas de luceros las noches venezolanas, la luna y sal y seufana. Por los celestes enteros, por danos en toqueteros en Ciudad Mar y Sabana. Es mi tierra una palestra que al universo engalana, por eso en las noches muestra la luna y sal y seufana. Es mi tierra una palestra que al universo engalana, por eso en las noches muestra la luna y sal y seufana. Son cascadas de luceros las noches venezolanas, la luna y sal y seufana por los celestes enteros. Por danos en toqueteros en Ciudad Mar y Sabana son cascadas de luceros las noches venezolanas, la luna y sal y seufana. Por los celestes enteros, por danos en toqueteros en Ciudad Mar y Sabana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!